Oh, este mapa al fin Clayton ¿Eres Ash? Oh, ¿cómo voy a ser Ash? Ya viene el alquiler por acá, será legión ¡EBUVA! No, chao Tiras cable ¿Está conmigo? Me dejó, cuidado No Sí Está cerca de Chaka, es lo bueno Tiene bambú, creo Bloqueó la ventana Sí Me dejó Ahí tiene manitas Me da risa como los killers que tienen manitas Te dejan Anda destruyendo totems En caso tenga Debor esperanzas, no te va a hacer morir esa mierda Mira No tiene gozones Grande ¡Ay! Búho, está aquí Y yo venía a ser un tótem Se me trago el juego Pero ese atoró también Hasta que me pego No puedo usar la sierra del huevón Me dejó No puedo usar